Buenas noches, nunca ha habido tantos colombianos en la historia comprando su primera vivienda. La mayoría pertenecen a la creciente clase media y buscan apartamentos nuevos, realizan préstamos y entregan todos sus ahorros a una de las centenares de constructoras que compiten agresivamente para convencerles que el suyo es el mejor proyecto. Pero últimamente diferentes autoridades del país están recibiendo un alarmante número de denuncias de consumidores que podrían ser catalogados como los más graves para el consumidor. Estamos hablando del consumidor que invirtió todos sus ahorros en un nuevo apartamento solo para descubrir después que está hecho con malos materiales y sobre terrenos no aptos para la construcción. Ellos deben evacuar sus viviendas que perdieron casi todo su valor y cuando hacen el reclamo al constructor encuentran excusas y evasivas y como si fuera poco tampoco encuentran muchas soluciones cuando acuden a las autoridades. Alejandra Rodríguez encontró a numerosas familias angustiadas que se quedaron en la calle y descubrió que así como ellos hay muchos, muchos más de lo que nos imaginamos. sueños agrietados. Me ha pesado en haber venido a comprar, haber venido a dar mi plata, que en realidad si yo ahora sabía que esto era así, no en realidad no me ha quitado la ilusión, la ilusión de haber tenido una vivienda. Rosa Mireya Hernández nunca se imaginó que aquella bonita idea que había creado en su cabeza donde ella y su hijo abría en las puertas de su propio apartamento, se convertiría en la peor de las frustraciones. Nadie sabe su merced con qué esfuerzo, con qué lucha, trasnochándome, enferma por ahorrar y tener mi ilusión de venirme a vivir en lo mío. Desde hace varios años a Rosa, trabajadora informal, le rondaba la idea en su cabeza de dejar de pagar arriendo e invertir en su casa propia. Desde que nació mi hijo con discapacidades, yo tenía ese fin de conseguir, pero pues por la cuestión de las cirugías de mi hijo y con todo lo de la salud de mi hijo, pues no podía ahorrar. En el caso de Rosa, la voluntad pudo más que las circunstancias. De pronto que si al chico le gustó un pantalón o algo, una navidad, pues papito, hoy no hay navidad, no hay esto, porque primero tenemos que ahorrar para la vivienda. Por eso logró reunir algún dinero y empezó a buscar cómo materializar ese sueño. Buscando y buscando opciones, llegó a este terreno ubicado en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. A este conjunto llegó en el año 2011. Apenas se vislumbraban las primeras obras del proyecto de nueve torres y más de 400 apartamentos. Se llamaba Mirador del Parque y era de la constructora Ormeco. Nos mostraron el apartamento modelo, pero esto estaba, hasta ahora estaban empezando a construir la torre 1. Nos costaba 37 millones 800 el apartamento. Como Rosa, también llegaron muchas otras familias, entre esas la de Yaniris García y su esposo Óscar Bernal. El proyecto se veía bien, o sea, las avenidas, las construcciones, el estado de los apartamentos como iban a estar. ¿Cómo era esa ilusión de tener casa propia? La ilusión yo creo que así como todas las personas que no tienen, que no tienen casita, pues llegaron a su casa sin que no le estén golpeando a uno. Yo vuelvo de la riendo. Sin embargo, para estas dos familias, la historia de ahorro, esfuerzo y lucha que vive cualquier colombiano que quiere tener casa propia, no tuvo el desenlace que ellos esperaban. Me hicieron unas creencias que no eran, ¿sí? O sea, como me lo entregaron, como eran las perspectivas de ese proyecto, no es nada similar a lo que se veía. La excepción mía es que yo entré ese día y estaban ahí, entonces vi, empecé a ver húmedo. Empecé a ver mojado y el agua ahí en el rincón de acá, encharcado. Ni Rosa ni Yaniris pudieron estrenar sus apartamentos. Cada vez que llueve se inunda porque no tiene las canales, no tiene canales, no tiene los sifones suficientes, no tiene para agua lluvia. Ahí está situado como en un hueco donde toda la mugre que baja de la montaña se va a caer ahí. Tampoco han podido disfrutarlo las familias de los más de 400 apartamentos del conjunto mirador del parque. Por ejemplo, cuando llueve el agua corre así, por entre sus casas. Los hongos, las humedades y las gotengas han aparecido por todos los apartamentos que no tienen más de cuatro años de haber sido entregados. Hay trampas como estas por todo el edificio. Por ejemplo, aquí para abajo llega a caer alguien, aquí para abajo un niño que se le pegue ahí. Lánzame la pelota. La entrada a su conjunto también es un tortuoso camino de barro. Una pesadilla para los más de 15 soldados mutilados que aquí viven. Ellos dejaron en esta urbanización todo lo que el Estado les pagó por perder alguna de sus extremidades. Es lo único que hoy tiene. Los apartamentos, según exmilitares como Jason Mendibielson, parecen casas de juguete. Cuando ya recibí acá, las paredes, todo esto, me tocó ponerle estos esquineros porque todo esto se esborona, todo esto es como si fuera harina. Usted me decía que el techo, exacto, utilizaba que, de hecho, la comparación que parecía harina. ¿Por qué? Porque nomás el techo, nomás se toca esto aquí y eso es el diario que uno está haciendo cualquier cosa. Mira, esto se cae como si nada. Las esquinas, donde está lo de las ventanas, aquí se puede ver nomás aquí en la ventana cómo es que se pela y no se le recarga nada. Los compradores de Mirador del Parque, un conjunto donde residen personas de estrato 1 y 2, dicen que este sueño se les volvió una pesadilla. Cuando usted invirtió todos sus ahorros en este apartamento, en esta casa propia, ¿usted esperaba tantos inconvenientes de eso? No, la verdad no. Dicen que la constructora Ormeco entregó algo muy diferente a lo que les prometió. Aquí lo del techo, como pueden observar cada una vez, aquí hace mucho viento. El viento es tan duro que desilva acá, mueve las tejas, por ejemplo, esa tejas la he arrancado varias veces. Sí, o sea que cuando llueve el agua cae totalmente. El agua se entra, se pega aquí por las paredes, como ven. Los casos más graves son los de Rosa y Yaniris. Ellas tuvieron que buscar otro lugar. A pesar de estar pagando su casa, tuvieron que irse nuevamente a vivir en arriendo. La verdad es que siento rabia porque no hemos hecho nada, hasta el momento estamos endeudados, debemos ir ardiendo aquí. Por todos estos inconvenientes, el alcalde local de Usme, Jorge Eliezer Peña, se ha negado a entregar las licencias que autorizan que el conjunto sea habitado. ¿En este momento las personas no deberían estar viviendo en ese conjunto residencial? Correcto. Si nosotros, como alcaldía local, no hemos expedido el permiso de ocupación, las personas no deberían estar viviendo en ese conjunto residencial. Pero estas medidas parecen tardías. Mire, estoy llorando estas lágrimas en mi apartamento, los estoy llorando aquí, en este momento los estoy llorando de tristeza, donde yo tenía que haberlos estado llorando, era de alegría, para donde yo me venía a vivir. No se trata de un tema aislado. La realidad es que cientos de colombianos que invierten todos sus ahorros en una casa terminan sufriendo problemas muy parecidos a los de los habitantes de Mirador del Parque. La razón, productos de mala calidad que utilizan los constructores, estudios más realizados y falta de vigilancia por parte del Estado. Estos son algunos de los ingredientes de esta bomba de tiempo. ¿Pero por qué pasa esto? Les vamos a explicar. El sistema en Colombia funciona así. Un constructor decide realizar un proyecto. Una curaduría evalúa si ese proyecto es viable, seguro y cumple con todas las normas. Si decide que sí, expide una licencia. El Estado debe vigilar que esa obra se realice conforme a lo que se ordenó, que se utilicen buenos materiales, que los constructores cumplan. Si esto no pasa, se ordenan multas. La idea es que el constructor le responda al cliente. Pero en la realidad esto no sucede. Por eso, actualmente la Superintendencia de Industria y Comercio lleva 197 procesos en contra de construcciones de todo el país, básicamente por construir viviendas que al poco tiempo se dañaron. Es decir, cuando un proyecto de construcción fracasa, sucede ante los ojos y vigilancia de todo el mundo. Por esta preocupación, el senador Antonio José Correa ha liderado un proyecto desde el Congreso para llamar la atención sobre esta problemática. Estamos en una franca deficiencia en vigilancia. Estamos dejando de que se vulneren los derechos de aquel colombiano que ha ahorrado toda su vida y va y las deposita en un edificador o un constructor que no tuvo toda la vigilancia del Estado y que al final de cuentas la platica de ese colombiano se ha ido al traste. Los compradores de Mirador del Parque siguen esperando que la constructora les explique cuándo se solucionarán todos sus problemas. Él ya cumplió con entregar el apartamento y él ya no puede hacer nada. Pero, ¿qué pasa con los entes de control encargados de vigilar que la constructora responda? Nosotros hemos recibido varias quejas de propietarios de ese conjunto que se vienen adelantando, en la cual nosotros estamos haciendo las visitas. Aide Álvarez Torres es la subdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría del Hábitat. Es una de las entidades que tiene la función de vigilar que este tipo de obras no presenten deficiencias. Las personas aseguran que han acudido a la Secretaría del Hábitat y no ha pasado nada. ¿A usted qué le responde, doctora? No, apenas estamos pidiéndole los requerimientos a la constructora. ¿Por qué tanta duda, doctora? Hay otras, en este momento se da una apertura, hay unos términos para que se pronuncien y para hacer la visita. De todas maneras, sí le puedo informar que todas se están dando dentro de los términos de ley. Muchas personas se preguntan por qué, pese a las quejas, esta constructora sigue funcionando. Pues estos proyectos hoy se están adelantando, tienen un seguimiento por cada una de las entidades que le acabamos de decir. Pues obviamente tendremos que esperar cuáles son las sanciones. La alcaldía de Usme también era responsable de que esta obra no avanzara sin los permisos adecuados. ¿Qué se puede construir ante los ojos de las personas que supuestamente lo están vigilando? ¿Qué falta ahí? De pronto es la estructuración de todo el procedimiento administrativo porque también debe respetarse un debido proceso y el derecho a la defensa de la constructora. Pero es una licencia que ya va a cumplir ocho años. ¿Es un poco como lento el proceso también? Sí, el procedimiento administrativo tiene sus etapas. La pelota se cruza de lado a lado y mientras tanto los habitantes de Miradur del Parque esperan lo que han esperado por más de cuatro años, tener el apartamento por el que pagar. Todos los que estamos acá somos necesitados, somos gente humilde, somos gente que tenemos que trabajar, madrugar, como sea, rebuscarnos la plata para nosotros pagar una cota en el banco. Al banco no le importa si nosotros vivimos en lo mojado o en lo seco. Si nosotros nos colgamos con tres o cuatro o cinco cotas nos sacan a dormir al potrero. La constructora Ormeco sigue con las puertas abiertas y ofreciendo apartamentos para la venta en el mismo conjunto. ¿Será que la constructora Ormeco ha recibido algún tipo de sanción por esta situación? Cuando se desplomó en octubre del año 2013, el edificio de apartamentos Space en Medellín se evidenció que muchas construcciones del país no estaban siendo adecuadamente vigiladas. Actualmente, ustedes no tienen forma fácil de averiguar si una constructora está siendo investigada. Descubrimos que hay centenares de denuncias contra diferentes constructoras en todo el país, en ciudades medianas principalmente, la gran mayoría por el uso de malos materiales. Pero como verán ahora en la investigación de Alejandra Rodríguez, así como hay preocupantes grietas en los muros de muchos apartamentos, también hay otras aún más preocupantes en la justicia. La constructora Ormeco ha sido notificada en varias oportunidades por la Secretaría del Hábitat y la Alcaldía Local de Usme sobre estos inconvenientes. Sin embargo, a pesar de las múltiples quejas, a la fecha no existe ninguna sanción en contra de la constructora. Se pueden imponer una serie de multas a la constructora por el incumplimiento de la licencia de construcción. Séptimo Día solicitó en dos oportunidades entrevista formal con los representantes legales de la constructora Ormeco. Sin embargo, ellos prefirieron no dar sus explicaciones frente a nuestras cámaras. Me dicen que ella no la puede atender, que para eso ella entre en un comunicado de prensa. Sí, ¿se me la puede pasar? Algo. No, allá no me van a... allá no te van a contestar el citófono para nada. Después de cuatro horas de espera aquí en la constructora Ormeco, ubicado en el cuarto piso de este edificio, la representante legal de la constructora, la señora Rosario Ordóñez, nos dijo que no nos iba a atender, que no iba a responder ante las múltiples denuncias que han entablado los habitantes de Mirador del Parque en Usme. La constructora envió un comunicado donde explican que han estado evaluando y solucionando las quejas de los habitantes de Mirador del Parque. Serán las autoridades las que determinen si estas soluciones son suficientes. Lamentablemente, lo que pasa en Usme no es un caso aislado. En Neiva, cientos de personas viven el mismo drama. Personas como Nunfa Martínez, una empleada doméstica que compró su apartamento en este conjunto, Bosques de San Luis. Esto es lo que vive Nunfa casi todos los días. Cuando su vecina trapea, que es casi a diario, el agua se le empieza a filtrar a su casa. ¿Qué le ha dicho a la constructora al respecto? Hemos hablado de esto, hemos pasado a la gobernación, a la alcaldía, nada. Nos dicen que esto, no nos asustemos, que esto no tiene ningún, no nos va a pasar nada. Pero, ¿cómo podía pasar eso en el apartamento que ella compró con tanto esfuerzo? Se me dañó el colchón, se me dañó la cama, se han venido, me le han tomado fotos y de ahí no ha pasado nada más. Absolutamente. Nada más. Los habitantes de este conjunto que no tiene más de cinco años de construido, insisten en que sus casas fueron hechas con malos materiales, que por eso pasa esto. Si yo entierro una puntilla, se me abre el huequito y mire cómo me viene quedando, que sea que esto no tiene ninguna seguridad. Y por eso el piso de casi todos los apartamentos se ve así. Bajar los escalones de las más de 50 torres de bosque de San Luis es toda una odisea. Es como caminar por gelatina. En algunos casos los escalones están totalmente destruidos, como este que ustedes están viendo ahorita, poniendo en riesgo la seguridad de la gente, que no tiene otra opción que saltar la trampa. Laura Borrero compró su casa aquí para vivir en una zona cálida y tranquila. Pero su propia casa se volvió una trampa diaria. Hice mal y me caí. Rodeé por las escaleras y casi tumbó la puerta de ahí del primer piso. ¿Y el resultado? Mi tobillo fraturado, la rodilla fraturada, el codo fraturado, la cabeza me salía sangre. Gustavo Adolfo Martínez, director de vivienda municipal en Neiva, ya ha liderado varias inspecciones al lugar. En los procesos constructivos si hubiera un cierto tipo de procedimientos, igual forma, la calidad de algunos elementos presentan fallas. Por ejemplo, en las fallas en las escaleras tenían que colocar dentro de la mampocería estructural un concreto que se llama grouching y el cual fue obviado por el contratista. Esta entidad de la mano con la Contraloría ya inició una investigación rigurosa que determinará cómo se le tendrá que responder a los habitantes del bosque de San Luis. La constructora de este conjunto se declaró en quiebra y hoy está liquidada. Sin embargo, Séptimo Día buscó a quien fue el gerente de esta obra, Jorge Luis Murcia. ¿Por qué se han presentado tantos inconvenientes que la gente básicamente dice que las casas fueron construidas con malos materiales? Hay una sola cosa que realmente yo tengo que digamos aceptar que a la gente le ha afectado que son la calidad de las escaleras. Las escaleras se hicieron de acuerdo a lo que está contratado. Lo que nosotros encontramos en muchos de los apartamentos es que cuando la gente echa agua arriba el agua sale por abajo como si eso fuera un colador. ¿Cómo interpreta usted ese escenario? No sé qué hayan hecho con eso. De pronto las tuberías estén rotas. Nosotros hicimos un ejercicio muy básico. La señora del piso de arriba lavó el piso. Acto seguido en el piso de abajo empezó a agotear agua porque hay unas grietas que obviamente permiten esa filtración. ¿Por qué pasa eso en su construcción? Vuelvo y le pregunto si supuestamente se habla de buenos materiales. Esas fisuras permiten que pase el agua pero eso no significa que haya una mala calidad de la construcción. Esas son fisuras por las que pase el agua pero no significa que la estructura tenga un problema de estabilidad o algo como eso. Detrás de la tragedia de perder una vivienda por daños existe un comercio macabro e ilegal. Las imágenes que ustedes están viendo corresponden a un operativo que realizó la Fiscalía hace dos meses donde se incautaron 103 mil toneladas de cemento adulterado y 34 mil bolsas falsificadas. Así lo revela el director del CTI de la Fiscalía Julián Quintana. Esta organización que estaba compuesta por 18 personas en varios departamentos y ciudades de Colombia lo que hacían era mezclar este cemento con piedra pulverizada también hacían la mezcla con cemento que ya había sido utilizado lo titulaban y no pulverizaban. El modus operandi de la banda era el siguiente en una bodega como estas fabricaban el cemento falso de allí era distribuido a varios lugares solo se han podido identificar dos ciudades a donde el peligroso material llegó. Efectivamente podemos verificar que en Neiva también y en Villavicencio se utilizó cemento falsificado. La investigación continúa porque la Fiscalía sabe que este negocio no se acabó con el desmantelamiento de esta banda y que ellos no son los únicos culpables de este delito. Hemos identificado que constructoras también teniendo conocimiento que este cemento no era original lo han comprado. Pero el cemento no es el único dolor de cabeza que tienen hoy las autoridades. La Cámara Colombiana de Infraestructura ha alertado sobre el uso de varilla adulterada y de segunda en varias construcciones. Su comercialización es fácil. Una productora de Séptimo Día posó como arquitecta en búsqueda de varilla de este tipo económica y de baja calidad. A este vendedor lo encontramos en Zipaquirá. Nos ofreció varilla de segunda 30% más barata que la varilla nueva. Lo que le digo no importa que sean de segunda necesitamos todas de segunda porque necesitamos bajar costo. Yo le digo a ese precio a 1.500 al kilo. A 1.500 al kilo. Es barato si usted se está economizando cualquier cantidad de toneladas si no se está economizando como 600 mil pesos. El material se vende sin contar con que su uso representa un grave peligro para la construcción pues la norma dice que debe ser nueva y contar con todos los certificados de sismo resistencia. Háganme un favor es que estoy buscando varilla de tres cuartos corrugada pero no me importa que no sea certificada. No, si yo ya la consigo vender varilla sin certificado es ilegal pero al parecer en este almacén eso no es un impedimento. Don Julia me dice que esa varilla necesita 400 esa varilla no tiene certificada calidad ni nada el señor. Sí, me dice que es y le dice que esa varilla la podemos dar como precio de tres cuartos. les van a pagar de contado cuál es el precio. El problema es que construcciones que utilizaron este tipo de materiales están en riesgo inminente porque no cumplen con los requisitos de sismo resistencia exigidos por la ley. Vivir en uno de sus edificios resulta peligroso. ¿En qué se diferencian los materiales para la construcción de buena calidad y aquellos que no cuentan con certificado y que son adulterados? En compañía de yo nuestro operario vamos a evaluar cómo se comporta este bloque de cemento hecho con productos falsificados. Vamos a ver cómo se comporta frente a la presión que ejerce esta mano. en muy pocos segundos el bloque se vino abajo. Ahora vamos a ver cómo se comporta un bloque que sí cuenta con certificados de calidad y de sismo resistencia. Este bloque con el doble de peso se sigue manteniendo firme como lo hace cualquier bloque que cuente con certificado de sismo resistencia. Los errores en las construcciones se pagan caro como se pagó el 12 de octubre de 2013 cuando el edificio Space de Medellín se vino abajo. 12 personas murieron y un centenar vieron cómo su inversión quedó prácticamente en ruinas. ¿Cuántos edificios en Colombia están en riesgo hoy de correr con la misma suerte del Space? Supimos que hay consumidores que prefieren no denunciar porque saben que su apartamento inevitablemente se desvalorizará. Mala decisión. Su seguridad debe ser la primera consideración, advierten los expertos. al regresar Alejandra Rodríguez nos presentará familias muy angustiadas, familias que deben ser evacuadas. Ya regresamos. Comenzaron a presentar fisuras, rajas en el tello, en las paredes, se caían las baldosas, los hinchape, los pisos se levantaban. En Barranquilla, en este preciso momento, hay centenares de residentes de un edificio que saben que pronto tendrán que empacar ese televisor donde nos están viendo e irse. Las grietas en sus muros crecen cada día, sienten que su edificio podría derrumbarse. Pero, sus abogados no están apuntando sus flechas sobre la construcción. Están apuntando también hacia la curaduría que otorgó la licencia a la constructora. ¿Por qué la emitieron? Se preguntan. Entonces, ¿quién vigila las curadurías? Como nos cuenta Alejandra Rodríguez en la conclusión de su investigación, para muchos es claro que ya llegó la hora de solidificar las leyes y fortalecer su aplicación, no sólo con propuestas, sino con compromisos auténticos. Hace ocho años, los más de 200 dueños de los apartamentos del conjunto residencial Colina Campestre en Barranquilla no pueden dormir en paz. Tuvieron que salir corriendo de sus propias casas. Uno se siente frustrado porque uno dice, ajá, ¿qué me espera ahora? ¿Para dónde voy a coger si esto era lo que yo estaba pagando? Para mi futuro, para mis hijos. Ramón Barrasa recuerda como si fuera ayer el vacío que sintió en el pecho cuando tuvo que decirle a su familia que tenían que salir de su apartamento porque se estaba desplomando. Esta urbanización fue edificada hace más de 14 años por la constructora FOMIConstrucciones cuyo representante legal era el señor Francisco Manrique Lagos. La misma historia de ilusión. Personas dejando aquí todo su dinero atraídos por un sinnúmero de promesas. Esto era un proyecto de vida para nosotros, lo que sueña toda persona cuando ya tiene su hogar. Pero a los tres años... Comenzaron a presentar fisuras, rajas en el techo, en las paredes, se caían las baldosas, los hinchape, los pisos se levantaban. ¿Y a ustedes qué les decían? ¿Que esto era normal? A principio, cuando nosotros nos mudamos, nos decían que era problema de asentamiento del terreno, que después eso ya se normalizaba. Pero con el tiempo vimos que no, que al contrario, la cosa se fue agudizando más. Cuando un colombiano compra un apartamento o una casa, también corre el riesgo de que su vivienda sea construida en un terreno donde un edificio fácilmente podría colapsar. Y ese es el caso de esta urbanización. ¿Usted no preguntó el tema del suelo, cuáles eran las condiciones y si esto podía llegar a suceder? No, la verdad es que no, no tuvimos en cuenta esa parte del suelo. Las torres empezaron a separarse porque el suelo básicamente empezó a moverse. Tan pronto como las autoridades visitaron este sector, ordenaron evacuar dos torres por riesgo de desplope. y el primer piso de este bloque se partió longitudinalmente. Evacuar, dejar atrás todo lo que se había invertido para literalmente salir corriendo. También las escaleras empezaron a rajarse, los apartamentos a rajarse ya, o sea, cada vez los problemas eran más grandes. Entre las viviendas afectadas también estaba la de Marce y Maricoyanti. ¿Qué siente usted cuando le dicen que tiene que desalojar su apartamento? Terrible porque en aquel momento ya yo tenía dos niñas, todos los ahorros de mi esposo y míos los habíamos metido aquí. Al principio estas personas pensaron que era algo temporal, que alguien iba a solucionar el problema. Inicialmente me fui para la casa de mi mamá y de ahí pues venimos buscando, nos mudamos en un lugar, luego nos mudamos a otro. Los habitantes de este sector en Barranquilla se sienten quebrantados en todo sentido. grietas como estas atraviesan sus apartamentos y llevan más de 10 años en un proceso legal que claramente está estancado. En Colombia ¿quién responde cuando el sueño de toda una vida de tener casa propia termina en esto? ¿Qué siente con todos estos líos? Pues frustración, tristeza porque con tanta ilusión llegamos aquí con un proyecto y a estas alturas de la vida nosotros no tenemos nada. Los propietarios de las torres evacuadas demandaron a la constructora con biconstrucciones pero esta entidad ya se encuentra liquidada. Tenemos cartapacios de papeles, demandas por aquí, demandas por allá, cantidad de documentos que nos ha tocado sacar y bueno, protocolos, han hecho varios peritajes a los apartamentos, ha habido que tomarles fotos. Pese a la liquidación de la empresa, la demanda ha sido instaurada para que todas las personas que participaron en ese proyecto hace más de 14 años respondan. O por lo menos eso espera Roberto Tapias, abogado de estas víctimas. Uno de los principales demandados y seguramente uno de los condenados va a hacer la curaduría de Barranquilla, el número uno, porque es que ellos fueron los que dieron la licencia. El curador del que habla el abogado es él, el señor Roque Amín, quien otorgó la licencia para que esta urbanización se construyera según él sin haber revisado el estado del suelo. Este ex curador tendrá que responder si un juez determina que se equivocó al otorgar la licencia. Y ellos dicen que su tarea solamente es entregar licencia cuando les entregan los planos. No, su tarea es verificar que donde se está construyendo haya unos estudios tan profundos. En Colombia son los curadores urbanos los encargados de autorizar una construcción y eso implica cerciorarse minuciosamente de qué, cómo y dónde se va a edificar. ¿Se puede decir que hay corrupción en las curadurías en este momento? Hay mantos de dudas, no tenemos la certeza y por eso es importante de que exista la vigilancia de una superintendencia, que exista una superintendencia delegada donde los usuarios, los colombianos de a pie puedan ir a quejarse. Este proyecto además buscará que se aumente el número de curadores en Colombia pues actualmente sólo hay 70 en todo el país. Mientras este proceso se debate en los estrados y podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad de las constructoras con sus clientes, la colina se sigue cayendo a pedazos. Aunque algunas torres donde vivían Marce y Ramón ya fueron evacuadas por orden del gobierno local de Barranquilla, otros continúan allí rogando a Dios que nada pase. Mónica Patricia García es una docente que aún vive con su familia en este conjunto. A mí todavía no me ha tocado evacuar pero estoy en medio de dos que ya están evacuados. Entonces la pregunta es mío qué va a pasar con nosotros si estamos en la mitad como un sándwich. Los dos edificios de al lado son los que están evacuados. Imagínate la preocupación, la frustración, una tristeza grandísima. La zozobra de vivir entre las grietas es diaria. Cada vez que llueve o sea yo me pongo nerviosa cada vez que llueve porque yo sé que esto se mueve. Entonces estamos a la espera la de Dios. Mónica no sabe quién le va a responder. Nos va a tocar salir de aquí pero el problema es para dónde para dónde nos vamos. ¿Cuál es su esperanza? Que nos logre solucionar por lo menos o sea que nos paguen nuestros apartamentos porque esto ya no tiene arreglo. A ninguna de estas personas el representante legal de la constructora Francisco Manrique Lagos les entregó una explicación. Estamos interesados en saber de los apartamentos. Conocen que el señor hoy tiene otra constructora donde vende otro proyecto. Una de las víctimas quiso ir a averiguar si se trataba de la misma persona que les vendió. Y venga acá y usted no sabe quién está a cargo de este proyecto. La constructora se llama constructora y miren lo que dijo cuando la víctima le preguntó por la trayectoria del constructor. Irónicamente mencionó el conjunto que tantos líos legales y estructurales ha tenido. Como sabíamos que en esta nueva constructora llamada Balcones estaba el señor Francisco Manrique que séptimo día decidió ir a buscarlo. Buenas, ¿cómo me le va? Mucho gusto, Alejandra Rodríguez del programa Séptimo Día. ¿Cómo está? Estamos buscando al doctor Francisco Manrique, nos dijeron que él estaba en horas de la tarde. No está acá en la oficina. ¿Usted sabe dónde lo podemos encontrar o si le podemos dejar un mensaje con usted? Le pueden dejar el mensaje porque no tengo ni nada más cantidad. Claro que sí, si quiere yo le dejo mis datos, lo estamos buscando de séptimo día sobre el caso de Balcones de la colina uno y dos. El señor Manrique Lagos nunca se comunicó con séptimo día para contestar nuestras preguntas. Será la justicia la que determine el grado de responsabilidad que él tiene en la tragedia que hoy están viviendo estas personas. la vigilancia es una de las grandes falencias de la norma actual. Por un lado las construcciones deben autorregularse pero como lo pudimos comprobar esto no siempre sucede. Una pregunta ingeniero, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en obra? La obra es en noviembre. En noviembre del año pasado y desde ese momento hasta el momento no han tenido procesos de no han tenido un ingeniero reciente contratado como para vigilancia y hacer esos temas que nosotros estamos pensando implementar. No lo han tenido hasta el momento. En obra hay temas como más relevantes y más de tratar y de más cuidado. Los otros encargados de vigilar son los inspectores de obra de las alcaldías locales. Una actriz contratada por séptimo día posó como arquitecta y visitó una de estas oficinas en Bogotá. Al contarle al funcionario público que en su obra se realizarían cosas ilegales esto le respondió. Lo que queremos es estar tranquilos de que en caso de que podamos lleguemos a tener algún problema podemos contar. las víctimas de todas estas construcciones se preguntan ¿dónde estaba el ministerio de vivienda cuando todas estas torres se estaban edificando? Guillermo Herrera viceministro de vivienda reconoce que el tema es urgente y por eso el ministerio ha impulsado en el congreso el trámite de la ley que modificará varios aspectos. Uno ve edificaciones que se construyen a la vista de todo el mundo y es como si nadie las hubiera vigilado ¿usted cree que falta más de pronto vigilancia e hincapié en ese sentido? Siempre va a ser necesario hacer más vigilancia y más control y precisamente uno de los aspectos más importantes que trae la ley de edificaciones seguras es mejorar tanto los aspectos de diseño de las edificaciones de la revisión estructural de esos diseños de la revisión por parte de las entidades que adjudican las licencias de construcción y la vigilancia control y calidad de los materiales durante la ejecución de las obras ¿Quién va a estar encima de que eso se cumpla? Bueno, hay varios mecanismos uno que se crea con la ley es la supervisión técnica independiente precisamente y teniendo en cuenta las debilidades institucionales que pueden haber en algunos municipios Con la nueva ley que será firmada antes del 20 de julio las constructoras no podrán ser liquidadas antes de que estén al día con sus compradores Más vale tarde que nunca dice el refrán pero muchas de estas medidas hubieran evitado el dolor y la frustración que hoy viven miles de personas en todo el país Son unos sentimientos o sea una impotencia una impotencia del sacrificio que uno hace por uno por los hijos y que todo se pierde queda en nada Uno compra pensando más bien que va a ser para toda la vida pero no pensábamos que nos iba a pasar esto desafortunadamente sucedió y ahora estamos padeciendo de este martirio Cuando un sueño se derrumba como lo han vivido en carne propia todas estas personas no queda otra alternativa que esperar que este como todos los malos capítulos de la vida también se cierre Si usted va a comprar un apartamento nuevo puede exigirle a la constructora que le diga quiénes son sus proveedores para así reducir su riesgo también puede averiguar en la oficina de la superintendencia de industria y comercio de su ciudad si tiene denuncias o con la curaduría que avaló el proyecto y no vacile en exigirle a la alcaldía local que vigile la construcción pero aún no hay una ley rigurosa que le garantiza resultados Por eso miles de colombianos esperan que el actual proyecto sea aprobado por nuestros legisladores Si lo es además de mayor vigilancia por parte del Ministerio de Vivienda usted podrá consultar en cada alcaldía local qué constructoras están siendo investigadas antes de comprar un apartamento También se le exigirá a la constructora a ofrecer mayores garantías al comprador como seguros Hola soy Diego Guauque y el próximo domingo en Séptimo Día Una de cada cuatro niñas al llegar a la vida adulta va a haber sido víctima de abuso sexual Mi papá se quedó conmigo le echó seguro a la puerta él me había desgarrado la camisa la ropa interior todo me lo había quitado que me había penetrado ¿Y cuántas veces su papá abuso de usted Paula? Unas cinco o seis veces ¿Qué edad tenía usted? 12 años dije yo le dije a mi mamá Me sentenciaron a 21 años 8 meses Porfirio Betancur fue condenado por agredir sexualmente a su hija Paula se lo contó a su mamá y entre ambas lo denunciaron Pusimos el denuncio porque yo le creí porque estamos pues de una yo le creí ella llorando Esta madre de familia denunció a su esposo porque cree fielmente en esta frase conocida Los niños no dicen mentiras con relación a abuso sexual Fue el caso de Paula ¿Usted abusó sexualmente de su hija? No Todas esas mentiras que me inventé ¿Qué mensaje tiene para su papá? Que me perdone desde el desde que yo hablé con él yo le dije que me perdonara que yo lo quería mucho y que yo no quería hacerle todo eso ¿Será cierta la retractación de Paula? ¿Un niño es capaz de inventarse un episodio de abuso sexual? Hay que creerle siempre a los niños cuando narran un episodio de violencia sexual Sin ninguna duda Pero otros expertos consideran lo contrario Pero lamentablemente estamos evidenciando que los niños sí están dentro de una manipulación y sí se han evidenciado casos donde esa manipulación lleva a que los niños digan alguna situación que realmente no ha sucedido Se calienta el debate A más tierna edad los niños suelen ser coaccionados a decir cosas que ellos mismos no comprenden Yo entre un adulto y un niño siempre le creería al niño y cuando van creciendo pueden tomar la decisión ellos abiertamente de indicar falsas agresiones sexuales Un niño tiene la capacidad de hacer eso habitualmente inspirado por un adulto En Granada Meta otro hombre también sostiene que una menor de edad lo acusó con mentiras y lo mandó a prisión ¿Es verdad? ¿Esto puede pasar en Colombia? ¿Se considera que un niño está en la capacidad de inventarse un relato relacionado con un abuso sexual? Sí, puede ser inducido De una vez digámoslo aquí en cámaras que el síndrome de alienación parental es un invento de los abusadores sexuales eso no existe Comience a debatir desde esta noche ¿Un menor de edad es capaz de inventarse un acto de violencia sexual? ¿Sí o no? El próximo domingo en Séptimo Día Si usted tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter cuya dirección también aparece en la pantalla Y si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.com Nos vemos el próximo domingo el séptimo día ¡Suscríbete al canal!